Es una película dirigida por Rada Blanc, que también la protagoniza. La mujer que vemos en pantalla ahora, quienes pueden verlo por sus pantallas, es la actriz, protagonista, guionista y directora de la película. Tiene algunos rasgos autobiográficos la película. Eso te iba a preguntar si era basada en hechos reales. Está basada un poco en su vida. Es una mujer en la vida real que supera los 40 y pico de años, pero en la ficción, en esta película, está a punto de cumplir los 40. Está un poco frustrada, está atravesando una crisis, que podríamos relacionarla también con la crisis de los 40. Su crisis tiene que ver con que fue una gran promesa como dramaturga antes de los 30, pero como que quedó medio empantanada. Después de haber sido galardonada con algún premio por ser una realizadora joven, después no pudo desarrollarse como escritora de obras de teatro. Terminó dando clases en una escuela secundaria para negros y latinos, una escuela pobre, marginal, y está tratando de romper con ese bloqueo que tiene. Bien. Tiene un amigo muy cercano que es su representante y que le consigue algunas audiciones, algunas reuniones con un productor importante del cine más comercial de Broadway. Esta película transcurre en Nueva York. Y bueno, ella arranca viaje, pero está presa de contradicciones, de si ser auténtica y escribir lo que ella verdaderamente siente, o si adaptarse más bien al mercado y a la demanda de los grandes teatros, los grandes productores, un teatro más comercial. En esta búsqueda, en esta contradicción, descubre una vieja pasión que es el rap. Entonces como que intenta un poco canalizar esa manera que no le satisfacía de hacer teatro a través del rap. Bueno, esto la lleva a enfrentarse consigo misma, a preguntarse qué es lo que quiere, a empezar a tener conflictos con la gente que la rodea. También está muy angustiada porque su madre ha muerto recientemente y también ha sido una artista muy comprometida con su momento, de los 70, de los 80. Y esta película, bueno, obviamente que plantea la cuestión racial. Y la cuestión de ser una mujer y de ser una mujer afrodescendiente y además obesa. Entonces se juntan una serie de caracteres que la ponen en desventaja en la sociedad discriminadora en la que vivimos. Y más en ese cúmulo de contradicciones en el que se encontraba. Absolutamente. Bueno, la película no es obvia, no va por los lugares más conocidos. Es una película que ganó como mejor director en el Festival de Sundance. El Festival de Sundance es un festival de cine independiente de Estados Unidos. no es precisamente del cine hollywoodense, sino del cine independiente, que lo lleva adelante Robert Redford, que el sello lo pone él como para... ¿Qué marca? Claro, exactamente. Para que esto tome impulso, arrancó a fines de los 70 y se ha consolidado con el correr de las décadas. ¡Gracias!